Santa Cruz Conocimos en Tucumán La conquista la fascinó Y aquel paisaje cañía ver al Ella era libre plena de luz Graciosa y fina como un palmar Toda Bolivia traía en su voz La donosita dulce camba Después que triste que hay aún después Vino la ausencia, la soledad Por esa senda se me marchó Como una tarde crepuscular El taquirari que me dejó Entre mis manos suele llorar Por esos grillos del diapasón Andan los mimbres de un nebo car Ella venía de Santa Cruz De la soleada tierra oriental Donde Bolivia se viene a unir Con las fronteras del Paraguay Ella era libre plena de luz Graciosa y fina como un palmar Toda Bolivia traía en su voz La donosita dulce camba Después que triste que hay aún después Vino la ausencia, la soledad Por esa senda se me marchó Como una tarde crepuscular Por esa senda se me marchó Como una tarde crepuscular Por esa senda se me marchó Cuando la ostenta cumplea Cuando la ostenta cumplea Para la ostenta cumplea Como una discreta Como unaatura de las otras Micafêmica